La diputada Fernanda Vallejos, en uso de la palabra. Diputada Vallejos. Me puede enunciar. Sí, gracias, Presidenta. Estamos ante un debate largamente esperado por la sociedad argentina y no es casualidad, nuestro pueblo viene de transitar cuatro años signados por el aumento de la desocupación, la destrucción del tejido productivo, la depresión de salarios y jubilaciones, el crecimiento de la pobreza y un ofensivo avance de la desigualdad. Sobre ese saldo se montó la pandemia que, como todo el mundo, no pudo ser contrarrestada en sus efectos económicos y sociales y, lamentablemente, ha profundizado aquellos dolorosos resultados que nuestro país ya cargaba como un lastre. La pandemia agudizó y probablemente expuso de manera más cruda una realidad que no es nueva. Desde que el neoliberalismo se impuso en el mundo y, en particular, en estas pampas, desde mediados de la década del 70, la desigualdad avanzó a pasos agigantados. No pocos especialistas han venido advirtiendo desde hace años sobre este fenómeno y llamando la atención de los Estados sobre la necesidad de frenar la cada vez más acelerada carrera hacia la concentración de ingresos y riqueza en cada vez menos manos. Una concentración que debilita a las mismísimas democracias, no sólo por el poder de facto que esas élites ejercen sobre los resortes institucionales, sino por la innegable percepción de que ante la desproporción entre los privilegios de unos y la magnitud de los despojos de enormes mayorías, ideas fundantes como las de ser iguales ante la ley lucen cada vez más como una consigna demasiado alejada de una realidad donde millones no pueden ejercer su derecho a vivir bajo un techo digno, a trabajar para sostener a sus familias, donde millones ni siquiera pueden ejercer el derecho a comer todos los días. Es este el fondo del debate que se instaló en diversos países, entre ellos la Argentina. Iniciativas como el aporte extraordinario que estamos debatiendo son un intento de paliar en algo los vergonzantes niveles de injusticia que lastiman a nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de que incluso antes de la pandemia, la ONU nos marcaba que había unos 15 millones de compatriotas que no podían asegurar su alimentación en un país productor de alimentos, a pesar de que entre 2015 y 2019 la brecha de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre trepó de 16 a 21 veces, a pesar de que nuestro país tiene niveles de concentración del ingreso de 5 a 10 puntos por encima de los que se observan en los países que consideramos desarrollados y de que estamos incluso entre los países con mayores niveles de concentración del ingreso de la región, porque el 1% más rico ya antes de la pandemia se apropiaba del 15% del ingreso nacional. Todos indicadores que tristemente al día de hoy han empeorado. Tal es el nivel de concentración en pocas manos que este aporte recae sobre menos de 9.300 personas, apenas el 0,02% de nuestra población. Pero de los aproximadamente 300.000 millones que esperamos recaudar, cerca de la mitad va a ser aportado por solo 252 personas, las que están en la cima de la cima de la pirámide. A pesar de todo eso, no tardamos en comprobar cómo el neoliberalismo modeló la cabeza de muchas personas inoculando falacias económicas nunca verificadas, pero diseñadas para mantener un estatus quo de insoportable y creciente desigualdad. Y corrompido sus espíritus porque los inhibe de conmoverse frente a una situación de injusticia tan flagrante como la que nos toca vivir. En este contexto se ha querido socavar esta iniciativa acudiendo a argumentos tan remanidos como refutados por datos duros frente a los que cualquier ciencia seria se inclinaría, aunque eso lamentablemente no ocurra en el campo de la economía en el que se dirimen todo el tiempo intereses muchos de ellos tan poderosos como para imponer ideas que no importa si chocan contra la realidad y las estadísticas siempre que se acomoden a la preservación de ciertos privilegios. Así, hace meses que escuchamos sobre una supuestamente asfixiante presión tributaria soslayando el hecho de que no estamos debatiendo un impuesto sino un aporte, por única vez, un aporte extraordinario en una circunstancia que probablemente sea la más extraordinaria que le haya tocado vivir por lo menos a mi generación. Pero además es mentira, la presión tributaria efectiva en la Argentina se ubica a cerca de 10 puntos por debajo de los niveles que existen en los países de la OCDE y cerca de 15 puntos por debajo de los europeos. Hemos escuchado y tal vez sea el argumento más difundido que esta iniciativa atenta contra las inversiones, soslayando que el aporte no recae sobre el patrimonio de las empresas sino sobre las fortunas personales acumuladas por las menos de 9.300 personas humanas más ricas de la Argentina en función de sus patrimonios declarados. Pero también es mentira durante el anterior gobierno las reformas tributarias que se instrumentaron entre las que resalta el aplanamiento de las alícuotas de bienes personales que es el impuesto que grava la riqueza en nuestro país implicó que la tasa de recaudación por ese impuesto sobre el total cayera desde el 1.36% promedio durante 2003-2015 hasta el 0.74 durante 2015-2019 cayó prácticamente a la mitad y sin embargo creció la inversión cuando se redujeron los impuestos que pagan los ricos no mientras los ricos pagaron menos impuestos la inversión cayó desde una tasa promedio de 21,1% a una de 19% dicho de otro modo cuando los impuestos a los ricos eran más altos había más y no menos inversión en la Argentina ¿saben por qué? porque en esos años cuando los ricos pagaban más impuestos por primera vez desde la erupción de la última dictadura cívico-militar estábamos construyendo una sociedad con menos desigualdad menos pobreza menos desocupación con más consumo y más demanda efectiva y por ende más empresas abiertas más producción y más inversión una variable en términos económicos determinada no por las concesiones hechas por el Estado del Poder Económico sino por la fujanza de la demanda efectiva voy redondeando pero ¿saben qué sí pasó cuando se recortaron los impuestos a los ricos y cayó la inversión? sufrimos la mayor fuga de capitales de nuestra historia según el INDEC entre 2015 y 2019 los activos externos de Argentina crecieron en más de 103 mil millones y no es casualidad que el 80% de los activos declarados por los más ricos se encuentren fuera de la Argentina en esos años para financiar esa descomunal exteriorización de ahorro nacional que se fugó y no se invirtió se contrajo una deuda externa que nos dejó al borde del colapso con la complicidad del Fondo Monetario Internacional y tengo el íntimo convencimiento de que esta vinculación entre la deuda que pesa sobre todo los argentinos y la fuga de los dólares apropiados por unos pocos refuerza el sentimiento social sobre la oportunidad de este aporte para cerrar señora Presidenta porque me quedo sin tiempo quisiera simplemente recordar las palabras de nuestro Papa Francisco en la cíclica laudato si cuando nos dijo que deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degrada de miseria sin posibilidades reales de superación mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras decir un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros como si hubieran nacido con mayores derechos quiero pedirles a mis colegas pero también al conjunto de la comunidad argentina que miremos a nuestro alrededor y permitamos que nos exasperen las inequidades que trabajemos para construir un país donde ningún argentino se sienta con más derechos que otros que asumamos esta iniciativa como un acto de reparación y un puntapié inicial para tantos otros debates a partir de los cuales podamos parir una argentina con mayor igualdad una argentina donde nuestros hijos ya no reciban como legado un país hipotecado por la deuda externa sino una patria donde impere la justicia social muchas gracias gracias diputada externa